Ángelos Cumbia Oye, diabla, yo te amo ¿Cómo crees que voy a herirte? Lo del pasado Mi amor lo dejo libre Porque yo vivo el presente Tengo tanta suerte Solo fijo ser valiente No es inteligente Y no me gusta Tienes que ir que estoy alegre Es imprudente Matar el tiempo breve Soy fantasma que se pierde Y no soy consciente Y es que hasta el diablo me ofrece Comprar mi alma quiere ¿Cómo que no me duele? ¿Cómo que no me hiere? Es que callando frase Las palabras se mueren Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Te he hecho en mil pedazos Lastimando mis manos Callando el alma Por favor, si yo nunca soy Ya ha pasado Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Y no me gusta Tienes que ir que estoy alegre Es imprudente Matar el tiempo breve Soy fantasma que se pierde Y no soy consciente Y es que hasta el diablo me ofrece Comprar mi alma quiere ¿Cómo que no me duele? ¿Cómo que no me hiere? Es que callando frase Las palabras se mueren Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Te he hecho en mil pedazos Lastimando mis manos Callando el alma Por favor, si yo nunca soy Ya ha pasado Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería La luz de la cumbia La luz de la cumbia Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Baila 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 Gracias.